En estos momentos, reportan un operativo por parte de las autoridades. Se está informando la detención en Nuevo León de un supuesto líder del cártel del Golfo. A este personaje se le acusa de ayudar a su pueblo, de proteger a su gente, mientras unos con corbata roban a manos llenas, otros hurten de despensas a personas que en realidad lo necesitan. Todo esto en Tamaulipas. En las redes sociales se miran personas armadas repartiendo cajas con las siglas CDG, un sombrero y el número 46. Los que lo conocen dicen que es un hombre respetuoso, un hombre de ley, que es un hombre de palabra. Hombre de palabra, el poder se sienta acá cuando respiras, no falla ni una bala, se sabe si el jefe tira. No acepta las ofensas, mucho menos las mentiras, con respeto y valores mucha gente acá lo admira. Hombre de palabra, el poder se sienta acá cuando respiras, no falla ni una bala, se sabe si el jefe tira. No acepta las ofensas, mucho menos las mentiras, cuidando de Tamaulipas a su gente se le mira. Miraron un sombrero con X por todos lados, algunos no sabían a quien tenían a un lado, otros con tono firme nomás se me alegraron. Varios salieron volando cuando quedé descargado, las cosas así pasan, todo vale aquí en la guerra. Después viene la calma mientras otros bajo tierra, se miran camionetas y los fierros van por fuera. Un montón de alocados, fieles listos como fieras, no pones con gobierno uno que otro descuidado. No pasa mucho tiempo cuando está todo arreglado, claro que no se raca, plomo, tira, no se esconde. Si no es muy necesario, las pacas aquí responden. Artistas conocidos, en vivo los ha tenido, le cantan cuando quiere, por eso es bien distinguido. Escoltas al pendiente, guerreros y decididos, incontable el armamento por algo ha sobresalido. Hombre de palabra, el poder se sienta acá cuando respiras, no falla ni una bala, se sabe si el jefe tira. No acepta las ofensas, mucho menos las mentiras, con respeto y valores mucha gente acá lo admira. Hombre de palabra, el poder se sienta acá cuando respiras, no falla ni una bala, se sabe si el jefe tira. No acepta las ofensas, mucho menos las mentiras, cuidando de Tamaulipas a su gente. El gobierno quiere guerra, contentos le ayudamos a la gente, por ahí en las noticias según somos inconscientes. Que por repartir despensas, armados hasta los dientes, mal ejemplo pa' los niños porque se hacen malvivientes. Y cuenta, aquí todo se hace de cora, miramos por el pueblo lo que no hacen ahora. Porque allá de donde vengo la pobreza se hizo lado, de primero no fue fácil, yo también he batallado. Lujos más caros, bellezas de revistas, camionetas blindadas, más caras que los artistas. Tal vez extrañe eso, mientras ya hicimos historia, en el poder vienen traiciones que te cortan trayectoria. Saludo a los titanes, saludos para los galos, ánimo comandantes, ánimo a los espartanos. Soy el jefe del sombrero, sigo firme en la jugada, les encargo mis terrenos, aquí no ha pasado nada. Hombre de palabra, el poder se sienta acá cuando respiras, no falla ni una bala, se sabe si el jefe tira. No acepta las ofensas, mucho menos las mentiras, con respeto y valores mucha gente acá lo admira. Hombre de palabra, el poder se sienta acá cuando respiras, no falla ni una bala, se sabe si el jefe tira. No acepta las ofensas, mucho menos las mentiras, cuidando de Tamaulipas a su gente se le mira. Un saludo especial para el jefe alfa, para los titanes, para los galos, para los espartanos, para toda la raza que sigue firme. De parte de aquel hombre, el jefe del sombrero. Ocho, seis, centro. Un saludo. Un saludo. ¡Hasta la próxima! Un saludo.